Bueno, para ti me quedó leoncillo Bueno, ya dejaste de jalarte la cola De estarte desplumando la cabellera Y vas a andar muy chanchalón Órale coquetón Pero no sabes, no sabes lo que quieres Ese corazón anda todo amargado Y acuérdate que los limones están carísimos Así que deja de estar de limonero Con tu amargura Apapacha más tu corazón Tu vida, tu enjundia ¿Sabes a dónde está tu poder? Con la familia, con los principios Sabiendo a dónde quieres ir Y hacia dónde quieres llegar, coquetón Así es que para ti, la familia, el amor Y todo el éxito de tu mano En esta semana me quedó Leo